Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión ordinaria del año 2020 del Consejo de la Academia de Cuauhtémoc. El secretario de Éxito, José, va a verificar el foro y dar cuenta con los asuntos previstos para esta sesión. Conforme a su instrucción, presidente, el foro que están presentes es nueve de los once integrantes, por lo que hay foro para sesionar válidamente. Dicho lo anterior, me permito dar cuenta de los asuntos listados para esta sesión. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de foro. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la primera sesión ordinaria. Punto número cuatro, informe de los trabajos del órgano dictaminador de los presupuestos participativos por parte del concejal José Ricardo Rodríguez López. Punto número cinco, votación del acuerdo de la Comisión de Administración en el que se solicita realizar una mesa de trabajo sin carácter de comparecencia con funcionarios de la Dirección General. Punto número seis, votación del acuerdo de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales en el que solicita realizar una mesa de trabajo sin carácter de comparecencia con funcionarios de la Dirección General. Punto número siete, votación del acuerdo de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se exhorta al Congreso de la Ciudad de México para la presentación, aprobación y publicación de una ley que garantice el respeto a los derechos humanos de la población que ejerce el comercio en la vía pública. Punto número ocho, propuesta del alcalde y presidente del Consejo para realizar en el mes de marzo la primera audiencia pública del órgano colegiado del año 2020. Punto número nueve, propuesta del concejal Erwin Arriola para solicitar al titular de la Alcaldía la instalación de una placa conmemorativa con los nombres de los integrantes del primer consejo de la Alcaldía Cautemo. Punto número diez, solicitud de la concejal Erika Barrientos para que la Contraloría interna de este órgano colegiado dé seguimiento a la solicitud de aclaración del por qué la Alcaldía hace llegar a la ciudadanía jornadas médicas en las que se cobra el servicio a través del concejal Oscar Abel Montero Rocha. Punto número once, asuntos generales. Primer asunto general, solicitud de la concejal Ana Villagrán para considerar la revisación de los censis de la Alcaldía ubicados afuera de los mercados. Segundo, solicitud de la concejal Ana Villagrán para la colocación de botes de basura y reparación de la caña de básquetbol del jardín Ramón López Velarde, así como la realización de los domedores ambulantes que se encuentran en este espacio. Tercero, solicitud de la concejal Ana Villagrán en materia de reparación o cambio de bancas de la unidad habitacional Mono Alto Clapeolco, así como la reorganización de la cancha de fútbol de la Plaza Allende para garantizar su libre uso. Cuarto, pronunciamiento de la concejal América Canizales relativo a la conmemoración del diente nacional de la mujer. Quinto, pronunciamiento de la concejal Miriam Baena relativo a la ética profesional de trabajo. Y sexto, pronunciamiento del concejal Erwin Arreola relativo a la violencia que sufre México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Concejal, ¿les está en consideración en orden del día? ¿Alguien tiene algún comentario de observación? Concejal Arreola. Sí, yo quiero solicitarle, presidente, que si puede, por favor, hacer dos generales en el punto 6, el pronunciamiento que había solicitado hacer. Lo quiero bajar y pasar la observación de la sesión. Lo voy a retirar de la orden del día. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Secretario técnico, si va a se tomar la votación sobre la aprobación o no del orden del día con la corrección del retiro del punto número 6 de asuntos generales y el pronunciamiento del concejal Erwin Arreola relativo a la violencia que sufre México. Integrantes del consejo, si están a favor del orden del día con el retiro del punto 6 de asuntos generales planteados por el concejal Erwin Arreola, les solicito manifestarlo levantando la mano. En contra. Abstenciones. Presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por la señora. Muchas gracias, secretario técnico. Por favor, le cuenta con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del año 2020. Yo diría que este documento ha sido circulado previamente a todas y todos les propongo que se disperse su lectura, por lo que les solicito a secretario técnico que votación económica para sacar los votos sobre la propuesta de dispensa de la lectura. Integrantes del consejo, les pido que en caso de estar a favor de la dispensa de la lectura del acta de la primera sesión ordinaria, manifestarlo levantando la mano. En contra. Abstenciones. Presidente, le informo que por unanimidad ha sido aprobada la dispensa de la lectura del acta. Gracias. Secretario, ahora sí nos ha tomado la votación referente a la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del año 2020. Integrantes del consejo, si están a favor de la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del año 2020, les solicito manifestarlo levantando la mano. En contra. Abstenciones. Presidente, le informo que por unanimidad ha sido aprobada el acta de la primera sesión ordinaria del año 2020. Gracias, secretario. Por favor, le cuenta con el siguiente punto de orden del día. Es el correspondiente al informe de los trabajos del órgano encaminador de los presupuestos participativos por parte del concejal José Ricardo Rodríguez López. Tiene la palabra el concejal José Ricardo Rodríguez López para dar el día su informe ante este consejo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente, señor secretario, compañeros concejales, servidores públicos que nos acompañan y asistentes a esta segunda sesión ordinaria del pleno del consejo de nuestra alcaldía. Como es de su conocimiento, en la decimacuarta sesión ordinaria del consejo de la alcaldía en Joutemo, celebrada el 2 de diciembre del 2019, el pleno del consejo tuvo a bien otorgarme su confianza, votando favorablemente el acuerdo mediante el cual se determinó nombrar a su servidor como integrante del órgano encaminador, tal y como se establece en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Les vamos a hacer llegar un folder con información de cuántos proyectos viables, inviables y totales subieron cada colonia. Por favor. La comisión de la cual su servidor formó parte realizó estudios de viabilidad y factibilidad de los proyectos presentados de acuerdo con los siguientes criterios. Necesidades o problemas a resolver en las colonias, costo de ejecución de trabajos, tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que estos pudieran generar. Verificamos que los proyectos sobre el presupuesto participativo no afectaran suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales protegidas. Que los proyectos no afectaran áreas de valor natural y ambiental. Que no afectaran áreas declaradas como patrimonio cultural. Por último, se transmitieron los dictámenes debidamente fundados y motivados, expresando clara y puntualmente la factibilidad y viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público. Dichos trabajos se desarrollaban en un total de 16 sesiones celebradas en la Sala de Cabildos de Nuestra Academia. Se analizaron proyectos correspondientes a las 64 unidades territoriales, analizándose un total de 1.933 proyectos. Del total de proyectos presentados fueron dictaminados viables, un total de 1.019 proyectos, no viables, un total de 914 proyectos. Dichos resultados incluyen los proyectos que en un principio fueron dictaminados como no viables, pero que las personas promoventes se inconformaron con el resultado, haciendo valer el recurso de revisión que derivó en la posterior viabilidad de sus proyectos. Les vamos a dar una breve explicación de por qué algunos proyectos innovadores resultaron viables. Proyectos biodigestores. En lo referente a los proyectos biodigestores, los proyectos no contemplaban el riesgo y la disposición del gas metal, toda vez que dicho gas se concentra y es flamable, generando incluso combustión espontánea. Asimismo, los promoventes no acordaron dichos proyectos con los vecinos o locatarios, en el caso de los mercados públicos. Proyectos parques caninos. Los proyectos presentados no contemplaban la recolección y posterior disposición de las heces caninas. Dicha actividad generó un costo incluso mayor que los trabajos de construcción del parque. De igual forma, los proyectos no contemplaban el cambio de suelo a uno que permita la filtración de los orines caninos. Asimismo, diversos proyectos se proponían para ser realizados al interior de diversas unidades habitacionales. Sin embargo, se tomó el criterio el tamaño de los centros habitacionales. Esto es en las unidades habitacionales pequeñas. No se consideró viable su construcción, toda vez que salía uso de áreas ataminadas destinadas a la convivencia de los habitantes. No olvido mencionarles que dentro del presupuesto de esta alcaldía para el presente ejercicio, se tiene contemplada la construcción de diversos parques caninos. Lo que llevó también al órgano dictaminador a dejar fuera los proyectos que se buscan construir, parques caninos, en donde la alcaldía ya tenía contemplada su construcción. Debemos tener en cuenta que el presupuesto participativo se asigna por ejercicio, esto es por año. Por lo tanto, los presupuestos presentados no contemplaron los costos posteriores de mantenimiento. Problemática que el órgano dictaminador hizo notar a los promoventes. Los proyectos deben ser en beneficio de la comunidad y por tiempo indefinido, lo que no sucede con dichos proyectos. Proyectos de contenedores La instalación de contenedores de residuos sólidos fue una constante petición. Sin embargo, dichos contenedores de conformidad a las consideraciones esgrimidas por los compañeros del área de servicios urbanos, quienes formaron parte del órgano dictaminador, no es viable su colocación, toda vez que los vecinos depositan sus desechos aún y estando llenos los pismos, generando tiraneos a cielo abierto, en donde los vecinos además depositan triques e incluso cascajo, provocando que la problemática sea mayor. De igual forma, el robo de estos depósitos es una constante, por encontrarse instalados en la vía pública, lo que genera gastos de reposición, mismos que no son contemplados en los proyectos. Instalación de calentadores de agua en tinacos Dichos proyectos se consideraron inviables por el órgano dictaminador, toda vez que gran parte de los proyectos sólo consideraban los costos de calentadores, o bien de los tinacos, sin considerar el costo de instalación, así como de materiales para las mismas, tales como tuberías, soportes o bases de esto, así como mantenimiento. Trabajos de reparaciones al interior de unidades habitacionales En lo referente a este tipo de proyectos, el órgano dictaminador los consideró inviables, toda vez que el propio espíritu del presupuesto participativo es brindar bienestar a la comunidad, al mayor número de vecinos. Sin embargo, se presentaban proyectos que buscaban beneficiar a unidades habitacionales de 20 o 30 departamentos, sin contemplar beneficios a otras unidades o previos, lo cual limitaba la aplicación del presupuesto a proyectos con beneficio a un mayor número de vecinos y habitantes de las unidades territoriales. Instalación de luminarias solares y luminarias tipo vela Estos proyectos fueron considerados inviables, toda vez que de conformidad con lo manifestado por los compañeros de servicios urbanos, las luminarias solares sufren vandalismo y robo al ser sustraídas las pilas y las celdas solares, lo que deja inservibles las luminarias. De igual forma, los proyectos para la instalación de luminarias tipo vela tienen la problemática de no contemplar reparaciones ni cambios de lámparas. De igual forma, estas son luminarias que con mayor frecuencia destruyen buscando crear senderos oscuros que facilitan las actividades delictivas. Debemos tener en cuenta que el presupuesto participativo se asigna por ejercicio, esto es por año. Por lo tanto, los presupuestos presentados no contemplaron los costos posteriores de mantenimiento. Problemática que el órgano dictaminador hizo notar a los promoventes. Los proyectos deben ser el beneficio de la comunidad y por tiempo definido, lo que no sucedió con dichos proyectos. Solo tuvimos o tenemos una impugnación que es en la Unidad Territorial Pedalbillo II y es en un puerto en el mercado de Tobin. El promovente no acordó la instalación del proyecto con los locatarios del mercado. El promovente tenía la idea de que el presupuesto del proyecto se le entregaría directamente para ejercerlo sin someterse a licitación. Si bien es cierto que el alcalde interviene la administración y mantenimiento de los mercados públicos, después de los siniestros, en los últimos meses en los mercados, el gobierno central llevará a cabo revisiones y trabajos de mantenimiento en los mercados de la ciudad. Recordemos que el mercado de Tobin, un año reciente, sufrió daños a consecuencia de fenómenos meteorológicos, lo que implicaría realizar una valoración estructural antes de contemplar en el techo del mercado para instalar un huerto. Ese sería el informe, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha eficacia, consejero. Muchas felicidades. La verdad es que yo sí quisiera hacer un reconocimiento al órgano dictaminador, por supuesto, a la participación del consejero Rodríguez López, en esta nueva previsión del trabajo colegiado del órgano dictaminador, no sólo por trabajadores integrantes de la alcaldía, sino representación ciudadana a través del concejal, y por supuesto también esta integración con los expertos o peritos nombrados por el Instituto Odecolar de la Ciudad de México, porque hicieron un buen trabajo, el porcentaje de aprobación de proyectos es superior al 70%, eso es positivo, y como lo dijimos en su momento en la campaña, y por supuesto una vez que tomamos protesta, era muy importante y muy relevante profesionalizar la dictaminación de los proyectos de presupuesto participativo, porque lamentablemente ya en esta administración nos llegamos a entrar con proyectos aprobados, votados por los vecinos, ganados en las urnas, enviables a la hora de la subvención. Entonces, de verdad, y parte de un reconocimiento a todo el órgano dictaminador, y por supuesto, al trabajo del concejal, José Ricardo Rodríguez López, en diciembre, en época de vacaciones y arrancando el año también, así que doble esfuerzo y mérito por el trabajo que se realizó. Y si no me falla la información, la última información que me ha pasado, solo tenemos existiendo una impugnación a todo lo que se dictaminó en sentido negativo. Así que habla también del trabajo que se hizo en comunicación y diálogo por los vecinos. Así que, enhorabuena por el órgano dictaminador. Muchas felicidades. Es el correspondiente a la votación del acuerdo de la Comisión de Administración en el que se solicita realizar una mesa de trabajo sin carácter de comparecencia con funcionarios de la Dirección General. Se concede el uso de la palabra la consejera América Calizales, presidenta de la Comisión de Administración, hasta por cinco minutos, para que exponga sobre el punto del acuerdo aprobado por la Comisión. Gracias. Únicamente para mencionar que los integrantes de esta comisión tuvimos una reunión de trabajo en la que acordamos que de manera directa buscaríamos al director de administración para solicitarle que él o alguna de sus titulares de dirección de área vinieran a una reunión que no es comparecencia y el director tuvo a bien mencionarnos que a partir del 15 de marzo podría él estar presente y por eso es que se sube esta petición al consejero Tren. Gracias. Muchas gracias. Concejal. Concejal, ¿esta su consideración en el acuerdo de la Comisión de Administración expuesto por su presidenta? ¿Alguien tiene algún comentario o observación? No hay intervenciones. Se instruye a la Secretaría Técnica recabar la votación sobre el acuerdo de la Comisión de Administración. Integrantes del Consejo que están a favor del acuerdo de la Comisión de Administración para realizar una mesa de trabajo sin carácter de comparecencia con funcionarios de la dirección general en su siguiente sesión ordinaria le solicito manifestarlo y levantar las manos. ¿En contra? ¿Astenciones? Presidente, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por Nacifo. Muchas gracias, Secretario Técnico. Por favor, le cuenta con el siguiente punto de sesión. Es el correspondiente a la votación del acuerdo de la Comisión Política y de Servicios Legales en el que solicita realizar una mesa de trabajo sin carácter de comparecencia con funcionarios de la dirección general. Se concede el uso de la palabra a la conciertada Interesia Jiménez, presidenta de la Comisión Política y de Servicios Legales hasta por cinco minutos para que responda sobre el punto de acuerdo aprobado por la Comisión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Retomando los trabajos de la Comisión de Asuntos Políticos de la alcaldía, celebramos la semana pasada la primera reunión del año 2020 y les puedo compartir que entre otras cosas vamos a hacer el trabajo para el ejercicio de la mesa y la mesa de trabajo sin carácter de comparecencia con funcionarios de la dirección general, misma que está a su consideración. Les reitero mi disposición a dar lo mejor de mí en pro a visitantes de la demarcación. Por ello, solicito que sea aprobada la mesa de trabajo para que podamos tener un acercamiento con el director y personal que elabore la dirección general a fin de poder realizar las funciones que nos fueron otorgadas a través de la Constitución de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías y el Reglamento Interior del Consejo de Supervisión y Control. El conocer cuáles serán las líneas de trabajo bajo las que se conducirá a la dirección general permitirá que quienes formamos parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos, así como ustedes, conozcan la información de las actividades que se realizará durante este periodo. Por último, quiero agradecer al director Adolfo Román porque en este primer año de funciones que hemos tenido como comisión ha mostrado siempre una disposición a enaltecer y a presentar la figura del consejo. En verdad me agradezco el apoyo para ustedes. Espero que este año sigamos trabajando juntos en equipo en beneficio de los habitantes de esta democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Está a consideración de este pleno el acuerdo de la Comisión Judílica y Servicios Legales expuesto por su presidenta. ¿Alguien tiene algún comentario o observación? A no existir intervenciones de la Secretaría Técnica a tomar la votación sobre el acuerdo de la Comisión Política y Servicios Legales. Integrantes del consejo si están a favor del acuerdo de la Comisión Política y Servicios Legales para realizar una mesa de trabajo sin carácter de comparecencia con funcionarios de la dirección general en su siguiente sesión ordinaria, les solicito manifestarlos levantando la mano. ¿En contra? ¿Atenciones? Presidente, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, le corresponde a la presidencia junto a la orden de la tierra. Es el correspondiente a la votación del acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se exhorta al Congreso de la Ciudad de México para la presentación, aprobación y certificación de una ley que garantice el respeto de los derechos humanos de la población que ejerce el comercio también público. Se concede el uso de la palabra al concejal Erwin Arreola, presidente de la Comisión de Gobierno hasta por cinco minutos para que exponga sobre el acuerdo aprobado por la Comisión. Muchas gracias, presidente. Quiero recordar que en la primera mesa pública que realizaron como consejo se generó una iniciativa, una propuesta del consejero Juan Manuel de la creación de un pronunciamiento de este consejo hacia el Congreso de la Ciudad para poder establecer la solicitud de que se elaborara una ley que se regulara en el comercio en el espacio público. Posteriormente, a ello, fue tornada esta iniciativa a la Comisión de Gobierno en la cual tuvimos una serie de mesas de trabajo, varias sesiones donde mis compañeros concejales Miriam Baena, Luisa Quimérez y el colegio de la Comisión de la Comisión de la Comisión estuvimos aportando y elaborando un documento, un exhorto en el cual se pudiera garantizar la creación de esta normatividad fundamental sustentando la necesidad que existe en esta ciudad por atender y por regular a las personas que se ocupan en el espacio público. Contrereolmente, enviamos esta propuesta a la Dirección General de El Público en la cual se hicieron una serie de aprobaciones y aportaciones al mismo documento y en nuestra Comisión hicimos una última revisión y es el documento que nos estamos presentando hoy en día. Nuestra ciudad abarca cerca de dos millones de personas que se emplean y es necesario poder establecer una normatividad adecuada que brinde las herramientas a la Administración para poder dar certeza a los diferentes derechos que establece nuestra Constitución. Hay una necesidad de progresividad política en torno a esta normatividad existente que se tiene en la Ciudad de México por lo cual nosotros proponemos prevalecer el Estado constitucional que respete y promueva los derechos humanos contraídos en nuestra Constitución así como en los tratados internacionales de nuestro país forma parte de acciones que emiten el abuso de la fuerza pública por parte de los elementos de la seguridad en prejuicio de las personas que se pervieran en la vía pública. También manifestamos que ya se presente y se apruebe y se publique esta ley que tenga por la finalidad de regular y de garantizar a las personas que se obtenblean pero también al esparcimiento al desarrollo a la movilidad a la protección civil. Y que esto garantiza apuntar a las administraciones para que puedan establecer un programa de ordenamiento en el comercio en la vía pública con la garantía de su ejercicio laboral de estas personas que se obtenblean por el reconocimiento de las características que tienen hoy en día porque no es lo mismo esa normatividad histórica al contexto social que hoy en día debemos. Es por ello que nosotros le pedimos al pleno del consejo que se pueda aprobar este exhorto y que lo vamos a llegar al Congreso a través de esta aprobación y que mantemos un presidente de nuevo y que vayamos como siempre a la vanguardia de los 16 consejos teniendo esta perspectiva de ciudad y que será una herramienta que apoyará y garantizará al ejercicio administrativo de las diferentes alcaldías de la ciudad. Por ello presidente le pido que pueda darle una continuidad y que se establezca la votación requerida para la aprobación de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Consejal. Esta consideración de este pleno en el acuerdo de la Comisión de Gobierno expuesto por su presidente ¿Alguien tiene algún comentario de observación? Abrimos listas de adores el concejal de Grecia el concejal Juan Manuel ¿Alguien más? Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el concejal de Grecia. Gracias. Los saludo nuevamente. Esta tarde me llena de alegría poder ser parte de un hecho histórico en nuestra demarcación. Pues estamos a un paso de aprobar un exhorto dirigido al Congreso de la Unión que pasará a la historia por ser el primero promovido por un consejo de una alcaldía. Dicho exhorto proviene de una audiencia pública en la que nuestro compañero concejal Juan Manuel Martínez Pérez observó los hechos ocurridos con diversas personas que se adoptaron en la vida pública en las calles del centro histórico. Era oportuno que el consejo hiciera una pronunciación al respecto. Por ello, el presidente del consejo instruyó que la comisión de gobierno elaborara el exhorto de la cual yo soy insigrante y por ello se llamaron solo los esfuerzos de mis compañeras personales Juan Manuel, Miguel Baena y por supuesto de quien preside dicha posición el Luis Francisco Arreola Doroteo. Han sido meses de esfuerzos continuos por lograr emitir el exhorto en la comisión mismo que hoy se presenta ante este pleno el consejo. Sé que para algunos de ustedes la defensa de los derechos laborales de las personas que se autopsieron en la vida pública no son una prioridad pero les puedo asegurar que todos y cada uno de ellos es un ejemplo de inspiración y superación. El exhorto tiene como objetivo que el Congreso de la Ciudad de México se existe en dicha materia con lo cual se busca que no se siga permitiendo los abusos por la autoridad del centro histórico y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de las cientos de personas que solo buscan llevar un sustento a sus hogares. Por ello, espero que antes de que termine el presente periodo de sesiones en el Congreso se pueda discutir, debatir y aprobar dicha ley. Por último, hago un llamado como lo he venido haciendo desde hace un tiempo, a que los encargados del reordenamiento lo hagan apegados a los derechos humanos y que la autoridad del centro histórico ponga en verdad en marcha el código de conducta que publicó el 10 de febrero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y actúe de acuerdo a lo establecido en el apartado de valores. En la octava inciso C que la letra dice C. Respeto a los derechos humanos. Las personas servidoras públicas adscritas a la autoridad del centro histórico respetan los derechos humanos y en el ámbito de sus competencias y atribuciones los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los principios de universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. La interdependencia implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí de indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables y de progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. Espero que una vez que se aplique dicho código de conducta y se apruebe la ley en la materia las personas que se autoemplean en la vía pública puedan mejorar sus condiciones de vida. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. consejal tiene el gusto de la palabra del consejal Juan Manuel Juan Manuel Buenas tardes a todos los presentes es para mí un honor estar integrando nuestra alcaldía y su consejo y en lo que se refiere a este documento agradezco y felicito a los consejales integrantes de esta comisión de gobierno a todos los que han contribuido en la elaboración de este documento esperando que en esta votación se logre plasmar en la normatividad en la materia y bueno yo creo que esto va a enmarcar el trabajo que nos manda o nos manda de la constitución en cuanto a los consejales del trabajo a llevar al efecto para hacer también la intervención de la dirección general de la dirección de la dirección de la dirección de los políticos y bueno pues la contribución de todo entonces felicito a todos todos los presentes gracias muchas gracias consejal al no existir más intervenciones se instruye la secretaria técnica a tomar la votación integrantes del consejo si están a favor del acuerdo de la comisión de gobierno mediante el cual se exhorta al Congreso de la Ciudad de México para la presentación aprobación y publicación de una ley que garantice el respeto a los derechos humanos de la población que ejerce el comercio en la república le solicito manifestarlo levantando la mano en contra abstenciones presidente le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias secretario y yo creo que este acuerdo amerita un aplauso ahora que las alcaldías somos un orden de gobierno y esta comunicación con el Congreso de la Ciudad será prueba de esta autonomía y este reconocimiento constitucional que tenemos integrantes de la Administración Pública de la Ciudad de México secretario técnico favor de la cuenta con el siguiente punto de orden del día es el correspondiente a su propuesta para realizar en el mes de marzo la primera audiencia pública del Consejo del año 2020 integrantes del Consejo el año pasado en el mes de mayo realizamos nuestra primera audiencia pública como órgano colegiado con el ánimo de seguir impulsando esta figura de participación ciudadana les propongo en un primer momento votar por la urgente y obvia resolución y posteriormente si así lo consideran aprobar nuestra primera audiencia del año 2020 para el mes de marzo próximo en caso de aprobarse en estos días les haré la propuesta de opciones de fechas y horas para que acordemos la que más convenga a todas y todos los concejales por lo que se instruye al secretario técnico someter a votación la aprobación de la urgente y obvia resolución integrantes del consejo si están a favor si están a favor de tratar la propuesta de acuerdo presentada por el presidente del consejo como de urgente y obvia resolución le solicito le solicito manifestar y levantando la mano en contra abstenciones presidente le informo que por unanimidad ha sido aprobada la audiencia está en consideración de este consejo la propuesta por lo que se pregunta si alguien tiene algún comentario o observación al no haber intervenciones se instruye la secretaria técnica para que votación económica recabe los votos sobre la aprobación o no de la propuesta integrantes del consejo si están a favor de la propuesta del alcalde de Cuauhtémoc y presidente de este órgano para realizar la primera audiencia pública del año 2020 en el mes de marzo le solicito manifestarlo levantando la mano en contra abstenciones presidente le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad muchas gracias secretario técnico por favor de cuenta con el siguiente punto del orden del día es el correspondiente a la propuesta del consejero de la alcaldía la instalación de una placa conmemorativa con los nombres de los integrantes del primer consejo de la alcaldía conmemorada concejales y la propuesta de acuerdo el consejero de la arreola solicita que el tema sea tratado como urgente y obvia resolución por lo que se instruye abstenciones presidente le informo que por unanimidad ha sido aprobada la urgente y obvia resolución de la alcaldía muchas gracias secretario una vez aprobada la urgente y obvia resolución esta consideración de los concejales de la propuesta por lo que les pregunto si alguien tiene algún comentario u observación concejal arreola ¿alguien más? concejala Villagrán ¿alguien más? Juan Manuel muy bien cerramos la lista de los dos ¿alguien más? tiene su palabra hasta el próximo de la Junta el concejal Erwin Francisco Adriola José por eso por eso presidente honorables integrantes del consejo cuando el pueblo libre y soberano de la Ciudad de México constituyó la democracia a través de la Asamblea Constituyente que logró la Constitución de la Ciudad de México dimos el paso de ser una delegación a ser un gobierno colegiado lo que es la alcaldía lo integrante del primer consejo de la primera alcaldía de Congemo una alcaldía progresista que vela las necesidades de la gente los derechos humanos y la democracia hago mención al consejo como un órgano que representa el principio democrático parlamentario ya que las y los concejales representan la voluntad general del pueblo de la alcaldía la pluralidad política ideológica y actúan de manera pública para rendir cuentas a la ciudadanía nuestra función de supervisar la voluntad del gobierno para prevalecer la democracia representativa y asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos es una contribución al constitucionalismo democrático ya que como representantes de la ciudadanía prevaleceremos con cumplir nuestro mandato para defender los intereses de los ciudadanos los constituyentes de la ciudad de México reconocieron la crisis de gobernabilidad que existía en las delegaciones las malas prácticas del pasado y el dolor que sufrió los ciudadanos por las malas administraciones que vulneraron los intereses generales en este momento histórico estamos creando la nueva gobernabilidad y el nuevo régimen democrático debemos establecer el precedente institucional para que las próximas administraciones no olviden su función su función de servir a la ciudadanía concejales aprobemos instalar una placa conmemorativa con el nombre del alcalde y los concejales en el salón del pleno de la alcaldía con Temo ya que esta placa representa el esfuerzo y la creación de un régimen democrático que siempre lo dará con los ciudadanos en cualquier administración que motivará e impulsará la consolidación de la autonomía administrativa y financiera de esta alcaldía así es que consejo trabajemos en equipo y sigamos poniendo el templo a toda la ciudad muchas gracias muchas gracias muchas gracias consejales la palabra la consejales Villagrán muchas gracias Juan es para hablar a favor de la propuesta del principal Edwin me parece que de una manera muy simbólica siendo la primera generación de consejales la alcaldía pues es dejar parte de nuestro legado no sale cualquier diferencia creo que a final nos va a distinguir nada más pues para responder a Edwin porque a mí me gusta me gusta el legado porque además es algo que por ejemplo el presidente de los desobradores está entendiendo y es una aportación que para los mexicanos las y los mexicanos pues estamos retomando entonces como primera generación se me hace muy pertinente y pues nada que venga más trabajo entonces muy bien muchas gracias consejales Villagrán tiene la palabra el consejales Juan Manuel Martínez a mí esta esta solicitud de nuestra propuesta del consejales pues para este consejales yo creo que para para los demás si están de acuerdo en el comentario es un acto democrático esta propuesta dentro de este acto representa la constitución de la ciudad de México el empuje que tuvo que darse a través de décadas para consolidar la constitución en la cual quedaron plasmados todos los derechos de esta gran ciudad entonces pues a mí me hace algo algo plausible y ahora felicitar por esta propuesta constitucional de hoy vamos a sentar un precedente en justicia a la constitución no nos perdamos de punto de vista es justicia a la constitución que nos riegue a los ciudadanos de esta gran ciudad nunca más eso con el punto gracias Juan muchas gracias consejal se incluye a la secretaria técnica para que en votación económica consulte al consejo sobre la aprobación o no de la propuesta del concejal Erwin Arreola si están a favor de la propuesta de acuerdo presentada por el concejal Erwin Arreola les solicito manifestarlo levantando la mano en contra abstenciones presidente de Cuomo que con diez votos a favor se ve en contra y una abstención ha sido aprobada la propuesta del consejero de la primera muchas gracias secretario por favor de cuenta con el siguiente punto del orden de es el correspondiente de la propuesta de la concejal Ericka Barrientos para que la contraloría interna de este órgano colegiado de seguimiento a la solicitud de aclaración de por qué la alcaldía hace llegar a la ciudadanía jornadas médicas en las que se cobra el servicio a través del concejal Oscar Abel de Proche tiene la palabra la concejal Ericka Barrientos con dos hasta los cinco minutos gracias muy buenas tardes a todos antes de empezar con esta solicitud que hice quiero empezar diciendo que este punto que estoy metiendo es para que todos nos demos cuenta todo el consejo que la ciudadanía nos está observando y que no pasamos desapercibido cada acción que hacemos cada uno de nosotros no lo tomemos como una acción de señalar a una persona porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento y en cualquier circunstancia pero creo que es importante que cuando una ciudadana mete un oficio donde tiene dudas y señala la alcaldía del conterno creo que es importante dar una pronta resolución y una respuesta es por eso de este punto que lo meto al orden del día y dice lo siguiente proposición con punto de acuerdo urgente llueve a resolución por el que se solicita la contraloría interna de la alcaldía o conterno de seguimiento de las jornadas médicas realizadas a través del concejal Abel Fuentes Rocha el antecedente es el siguiente mediante oficio con fecha 20 de febrero del año 2020 la vecina de la colonia obrera hace llegar a una seguidora una denuncia en el cual menciona que el concejal Abel Fuentes Rocha ofrece a través de un módulo móvil ubicado en Jesús Lanados esquina con Juan Alantes y Dávalos Colonia Algarín los siguientes servicios servicios gratuitos quejas y denuncias gestión asesoría jurídica corte de cabello veterinario servicios médicos exámenes de vista toma de mucosa signos vitales toma de temperatura segunda servicios con una cuota de 25 pesos de recuperación en lentes paquete de 12 fotografías infantiles blanco y a color segundo con fecha 20 de febrero del presente año una ciudadana de apellido Rea solicita una aclaración ante la instancia que corresponde a este órgano colegiado sobre el costo de las jornadas médicas argumentando que los servicios que proporciona la alcaldía son gratuitos tres el concejal Oscar Abel Fuentes Rocha mediante volante en mano utiliza el logotipo de la alcaldía Puntemoc para promocionar su módulo la exposición de los motivos la alcaldía Puntemoc se ha caracterizado por ser una alcaldía transparente que intera el combate a la corrupción y a la legalidad de los servicios públicos ya que no podemos hablar de un gobierno democrático si existiera un sistema de corrupción política con los miembros que integran una dependencia de gobierno es importante señalar que ni la ley orgánica de alcaldías de la Ciudad de México ni el reglamento interno del consejo de la alcaldía en Puntemoc establece que los concejales tengan la facultad de implementar servicios públicos en módulo lo que podría presumirse que los servicios confesión el concejal Oscar Ben Fuentes Rocha en el módulo móvil es inconstitucional ya que Hank Hems el creador de jurisdicción constitucional establecía el principio constitucional de la legalidad de la ejecución debe ser conforme con la ley sino también esencialmente que pueda haber actos de ejecución sobre la base de una ley es decir autorizando por una ley con base en lo anterior podemos presumir que los servicios ofresivos en el módulo representante de un acto constitucional ya que no existe ningún fundamento jurídico que respalde las acciones descritas en los antecedentes de este documento se debe señalar que la alcaldía Puntemoc no dio ninguna autorización al concejal Oscar Abel Fuentes Rocha de utilizar la marca de la alcaldía Puntemoc por lo que se debe que con fundamento del artículo 213 fracción 3 y 5 de la ley de la propiedad industrial se debe presumir que cometió una infracción administrativa en materia de la propiedad industrial por otra parte se debe mencionar que el concejal Oscar Abel Fuentes Rocha no declara el destino de los recursos que se obtuvieron de los servicios a bajo costo en el módulo móvil y expande las facturas correspondientes ya que como le tendrá con la facultad en el artículo 29 del código fiscal de la federación las personas que perciben ingresos por actos o actividades que realicen deben expedir comprobantes fiscales mediante documentos digitales a través de la página de internet del servicio de administración voluntaria por todo lo anterior como agentes del estado debe probarse en carácter de obvia y pronta resolución el presente punto de acuerdo ya que como operadores debemos proveer la democracia y la transparencia esto está sustentado en lo que dice Gelsen en las garantías judiciales de la constitución mexicana Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas la ley propiedad industrial del código fiscal de la federación punto de acuerdo y único solicitud al pleno del consejo se tome de urgente de la resolución para que la contraloría interna de este órgano colegiado dé seguimiento a la solicitud aclaración de por qué la alcantía hace llegar a la ciudadanía jornadas médicas en las que se cobra el servicio a través del concejal Oscar Aver Fuentes Rocha quien suscribe la concejal Erika Barrientos Patoja integrante del consejo de la alcaldía de Pontejo con el fundamento del artículo 88 91 de la ley orgánica de alcaldías de la ciudad de México así como el artículo 30 fracción quinta 38 y 39 del reglamento del consejo de la alcaldía de Pontejo es cuando muchas gracias concejal la propuesta de acuerdo de la concejal Aver no solicita que el tema sea tratado como dirigente de la resolución no lo que se incluía al secretario técnico para que la votación económica recalga los puntos sobre la promoción o no del tratamiento dirigente u vía resolución integrantes del consejo si están a favor de tratar la propuesta de acuerdo presentada por la concejal América Barrientos como de urgente lluvia resolución le solicito manifestarlo levantando la mano en contra abstención presidente le informo que con nueve votos a favor dos en contra y seis abstenciones ha sido aprobada la urgente lluvia abstención muchas gracias secretario técnico esta consideración del pleno de este consejo la propuesta de la resolución presentada por la concejal Erika Barrientos ¿alguien desea hacer uso de la voz? vamos a la vez con la voz américa con la voz y cerramos la lista de oradores en el uso de la palabra hasta por tres minutos el concejal A ver, conterrón. 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 ayudó al triunfo de quien hoy es presidente de México. Este gobierno ha avanzado en el combate a la corrupción, se han realizado investigaciones a las figuras que fueron representativas en los gobiernos anteriores y que se supo que estuvieron en cuerdos en escándalos de corrupción. Y esta acantía no será la excepción, no podemos permitir que se sigan generando aquellas prácticas arcaicas en las que siempre se ha usado de los más necesitados. Por lo cual deben ser investigados de manera extraditiva todos aquellos actos realizados por cualquier servidor público que pretenda realizar nuevamente aquellas acciones que tanto han lastimado a nuestra sociedad. Creo que es fundamental la intervención del órgano de motor interno para determinar la naturaleza de las acciones llevadas a cabo con los compañeros de fuentes, concejal del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. 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 ¿Está habiendo más intervenciones? Gracias. 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 Es el correspondiente a la solicitud de la concejal Ana Villanueva para la colocación de botes de basura y preparación de la cancha de básquetbol del jardín López Velarde, así como la regularización de los vendedores ambulantes que se encuentran en dicho espacio. Tiene la palabra la concejal Ana Villanueva hasta por su palabra. Muchas gracias. El jardín López Velarde es sin duda uno de los fenómenos más importantes y más bellos que tiene el alcaldismo. Si ustedes han tenido la posibilidad de recorrido, conocen que es un centro neurálgico para la unión de vecinos de la Roma Norte, de la Roma Sur, de gente que va pasando directo a la alcaldía de los hogares, que viene de la obrera, que viene de las flores. Me parece que el jardín López Velarde sí es un punto de unión para las y los vecinos de Colón, que necesitan muchísima inversión. El día de hoy nos acompaña la vecina Marta Eterno, que es la que encabeza la Asociación de Vecinos por Defensa del Parque. A Marta yo la conocí justamente realizando actividades vecinales. El año pasado yo realicé dos cuentas vecinales donde me pude empapar de las necesidades de un espacio importante. Ella juntó con usuarios del ya mencionado espacio 101 firmas y ha metido seis óleos al palzuar para la atención de los siguientes temas. El parque, en toda la extensión que tiene, tiene solamente un bote de basura. Un bote de basura que es utilizado por los usuarios, que es utilizado por los que van y consumen en los puestos de la gente que se consumen, y de la gente que va a pasear con sus mascotas y se utiliza los espacios. Solo un bote de basura. Entonces cuando ustedes lo utilizan de manera frecuente no saben lo que es que van a estar por ahí porque o la gente tira la basura en las áreas verdes, o simple y sencillamente, bueno, es un bote que además es un bote que no atiende por regularidad. Marta no me dejará mentir, le hemos dado muchísima data al director territorial, que se ha aportado de manera muy correcta. Sí atiende las solicitudes, pero tampoco se la bastó. Yo en la semana tuve a venir a cerrarme a la directora general de servicios hermanos, a Paola, y ella me dijo que comenzáramos el proceso con el IDEX. Entonces ella nos orientó y vamos a conectar, digo, a trabajar en ese sentido. Pero lo que a mí me gustaría, o sea, yo subo este punto como para pedirle a la alcaldía que adopte este parque como parte de los planes para el 2020. Necesitamos, les digo más, provocación de bote de basura, la reparación de canchas de basquetbol, pero como en ningún otro parque, en las zonas de las barras y del área de basquetbol, es utilizada, podría yo decir que 20 a 24 horas al día, ahí los vecinos se reúnen y la gente de todo tipo va. O sea, realmente es un centro muy característico de Cotemo, que entonces es un área que, por lo menos a mí me comentan que la pista de corredores, por ejemplo, que rodea todo el parque, como solamente en el Parque México, muy pocos otros en nuestros parques tienen área específica para correr, no requiere atención, no ha recibido atención desde hace más de 20 años. Entonces, por favor, para que la adoptemos. También quisiera colocar sobre la mesa la atención para las personas que se autoinflan, que sé que tengo conocimiento, que sé que se colocan viernes, sábado y domingo, pero esos días el tránsito para el interior, si tú vienes de las doctores para intentar meterte a la Roma, es imposible. Requerimos que por favor los metan en orden porque bloquean absolutamente todos los espacios. Por lo tanto, si tú vienes de la plaza de pabellón Cotemo, como si te quieres meter por la calle, o a la banca, o a la banca, no puedes pasar, no puedes pasar porque te bloquean absolutamente todos los espacios. Entonces, yo creo que si se habla con ellos, sí se puede que respeten por lo menos un mínimo de espacio para que tú puedas pasar con tu carrera, con tu silla de ruedas, hasta si traes un perro o cuatro perros, puedas usar el parque. O correr. O correr. Además, también como invitarlos a que cuidan el tema de las instalaciones eléctricas, porque en diciembre a mí vecinos usuarios del parque se me acercaron. Nuevamente, el tema del mercado, se puso un discuso a todos sobre aviso, con el tema de sobrecargar los espacios eléctricos, entonces, como para que todos los vendedores que en ese momento utilizan la electricidad, me parece que son todos, de hecho, ni tenemos conocimiento de cuánta gente se coloca, para que los vecinos nos estragan saber de qué manera. Yo en mi primer informe de gobierno presenté la propuesta, digo, es algo que les voy a presentar de manera formal, pero de que todos los que se colocan en una colonia tengamos un padrón bien, como sepamos, la cantidad de puestos, de gente que se va a autoemplear, y que ellos den un porcentaje de sus ganancias para beneficio de las colonias. Si bien todos los que se colocan dentro del parque, que están viernes, sábado y domingo, podrían aportar para ayudarnos para la colocación de botes de basura, ayudarnos con luminarias, ayudarnos hasta contratarnos de policías auxiliares, porque una vecina me reportó que en diciembre, dado que es un parque muy grande, muy frondoso, se da muchas veces el acoso adentro del parque de hombres que van y pues esperan a que ustedes la vuelven en las banditas, entonces la ausencia de policías públicos dentro del parque también, también es un tema. También me hicieron saber que podríamos colocar una zona canina, ya que es una canina que la pueden considerar, lo que se ha considerado para este año, y pues nada, agradecer la atención del director territorial, de la directora de desarrollo de su edad urbana, y bueno, que por favor lo tengamos en cuenta para las acciones del 2020, y agradecer muchísimo a Marta y a los 1001 vecinos que están atentos para este tema. Muchas gracias. Consejero. Señor presidente, por favor de cuenta con el siguiente punto de valor del día. Es el correspondiente a la solicitud de la concejera Ana Villagrán, en materia de reparación o cambio de bancas de la unidad habitacional normal contra el otro, así como la regularización de la cancha de fútbol de la plaza Viente para garantizar su libre uso. Muchísimas gracias por la invitación. De entrada, la primera de las que quiero plantear es agradecerle al alcalde, el platerolco es uno antes de las luces que ha provocado, de la inversión que ha realizado de manera metonaria en las tres vías habitacionales, es uno antes de la luz y es otro, era otro antes de la luz. La verdad es que el platerolco sí cambia y se hace sentir de manera muy distinta cuando uno tiene luz y cuando se la tiene. Entonces, muchas gracias por su atención. El tema de las bancas de Tlatelolco es un tema que yo posicioné en nuestras reuniones desde el 12 de marzo del 2019. Este punto es para recordarle al director territorial, Jesús Adalí, que tiene pendiente con nosotros este tema, por favor. Es el cambio de 26 bancas. Yo misma realicé el recurso de Seduca antes de Duby, antes de Lina, o sea, hice todo el trámite requerido para pedir permiso para el cambio de estas 26 bancas. Envíe fotografías, presenté un informe de cómo esta planta se atiende en las rodillas afueras, en todas las cosas que se desmoronan. Es en el área verde que está entre el edificio 10, el buscente Guerrero y la cancha del ambiente. Cualquiera que haya un recorrido en la primera del trámite, lo digo, se puede dar. Y entonces nada más para recordarle y pedirle al alcalde si pudiera funcionar con el director territorial, porque es un tema que tenemos pendiente. Nuestra lideresa vecinal que ha participado en el Comité de Ciudadanos, Margarita Pinera, ella me acompañó a hacer un recorrido con Tamos Banco por Banca, desde el 12 de enero del 2019 que lo tenemos pendiente. Entonces, pues no quisiera que se nos pasara otro año sin que pudiéramos cambiar. Lo que yo quería es que fuera la reparación de estas bancas, porque son 26 bancas originales, por eso nos acercamos hasta el INA, el INA nos mandó el formato para que la alcaldía solicite permiso, ese dubi me dio luz verde, bueno, nos dio como alcaldía luz verde. Entonces, para que este tema ya se destrabe y podamos cambiar esas bancas, y la verdad no es que exagerando, ponen en peligro a quien se sienta, gente de la tercera edad, gente con perros, y sobre todo muchos niños que juegan ahí libremente y fácil les puede dar tétanos si los papás no se enteran. Eso es por las bancas. Y la otra, nada más que poner también atención para la cancha de la Plaza Allende. Yo sé que es un tema que desperta muchas pasiones entre las y los vecinos, entre los que juegan fútbol, entre los que sirven los niños, entre los que utilizan los espacios cerrados, porque en la tercera edad aún no tenemos espacios para el uso de mascotas, como ARA y Calina. Entonces, la plaza de la cancha de fútbol lleva como meses, donde no sé quiénes están cerrando la cancha, tienen un candado. No, por más, yo le he preguntado al director de la Secretaría, me dice que desconocen quién es acercado, quién está poniendo, pero muchos vecinos se han sentido amedrentados por el no poder usar espacios públicos. Entonces, mientras no existan la reglamentación real, pues yo pido que por favor la alcaldía se ponga de lado de los que utilizamos, bueno, que escucha a todos los ciudadanos, que no es nuestra obligación, pero que por favor comprendan que los que usamos esos espacios para el uso con nuestras mascotas, pues es porque no tenemos otros espacios seguros donde evitemos que los perros se escapen. Hago un llamado, que todos sintamos para la ley de culturas médicas, pero mientras no se cumpla esta ley, pues el espacio público es para mi salud. Entonces, que por favor quiten el candado de la cancha. Entonces, es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejales. Secretario, por favor, la respuesta con el siguiente punto de la autoridad. Es el correspondiente al pronunciamiento de la consejera América Canizales relativo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tiene el uso de la palabra la consejera América Canizales hasta por cinco minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. He pedido hacer esta intervención porque en unos días más se conmemorará el Día de la UFRE y es pertinente hablar aquí en el Consejo de Cuauhtémoc de algunas cuestiones de las luchas que se relacionan con este tema. Podemos iniciar por decir que aunque tener un día para evidenciar o visibilizar las luchas por mejores condiciones laborales, políticas o sociales de la mujer es importante, más no es todo. A estas alturas de la era tecnológica se convierte básicamente en un referente. Las mujeres que vivimos en estos tiempos estamos obligadas a no quedarnos en lo conmemorativo o en oponernos a que el 8 de marzo sea un día festivo, como lo señalan algunas de nosotros. No me regales nada, no es un día de celebración. Debemos avanzar y no quedarnos en este punto simplemente porque la fecha en sí no nos dará la solución de la complejidad que enfrentamos. Si bien es importante tener presente que a finales del siglo XIX y principios del XX, centenares de miles de personas asistieron a actos políticos en los que se exigía la participación social y política de la mujer en un nivel de igualdad con el hombre, donde se exigía particularmente el sufragio femenino universal y que a través de ello se logró que los gobiernos contramaran el derecho de la mujer al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y a la no discriminación laboral, y en términos generales, el derecho de la mujer a su desarrollo íntegro como persona. No debemos conformarnos con ser observadoras de esas luchas. Es importante no olvidar las valiosas conquistas de esas mujeres. Sin embargo, las mujeres de estos días estamos convocadas a hacer una ampliación del deber ser nuestro, de nuestra propia concepción de lo femenino frente a lo masculino, empezando por el reconocimiento de los avances que se han logrado en algunas materias, pero con la plena conciencia de lo que falta para lograr un mundo más justo para las mujeres, que más allá de conceptos como igualdad, equidad, no discriminación, busquen y concreticen un mundo de armonía del todo, pero sobre todo de lo humano, de las personas. Para las mujeres es imperativo alejarnos del papel de víctimas y asumir un rol de liderazgo frente a la urgente necesidad de crear una nueva composición de la sociedad. Ello se puede lograr a través de educar a las nuevas generaciones en base a las virtudes humanas como el amor, la empatía, la solidaridad, etc. y de la reeducación en el mismo sentido de las generaciones actuales. En el año 1975, la ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Hoy en día, el 8M sirve para recordar la lucha, que todas estas mujeres ejercieron por la igualdad de género, por condenar el machismo y reivindicar que hombres y mujeres obtengan los mismos derechos y libertades. De manera personal, me congratulo de ejercer mi función como concejal al lado de un alcalde con visión de igualdad hacia las mujeres, incluyente, solidario y empático con la causa y con las luchas de nosotras, al igual que con los concejales Juan Manuel, Ricardo, Héctor y Erwin. Agradezco a mis compañeras Erika, Grecia y Miriam, quienes han logrado un espacio en la vida pública y que ayudan a otras mujeres en el desarrollo pleno de sus derechos. Si bien es importante hacer un reconocimiento amplio a aquellas mujeres que han ido más allá de lo personal en la búsqueda de ejercer derechos plenos y que han contribuido a la construcción de la patria, tales como Leona Vicario, Carmen Zedal, Elvia Carrillo Puerto y muchas mujeres reconocidas y otras tantas anónimas, no debe ser menor el reconocimiento que merecen las mujeres obreras, campesinas, comerciantes, maestras, servidoras públicas, entre otras, que con el ejercicio de varios roles diarios sostienen a este país. Las estadísticas indican que todavía hay un largo camino con recorrer, muchos estereotipos que compartir y espacios que conquistar en esta sociedad. Por ello es importante hacer los cambios necesarios que nos lleven a lograr un entendimiento del mundo compartido en responsabilidades, pero sobre todo en igualdad plena de derechos. Antes de terminar mi intervención, quisiera pedir a las mujeres presentes que den vida a la palabra sororidad, cuyo concepto significa hermanamiento entre mujeres, propiciando la alianza, el respeto y el reconocimiento monólogo. Sororidad es la solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. No basta con no más matar a las mujeres, hay que tratarlas bien, hay que tratarnos bien. Como juzgata les diría que por ninguna razón debo omitir la mención de la violencia sufrida en los últimos 50 años en nuestro país que ha tenido como víctima principal a las mujeres. Me refiero a Norma, asesinada afuera del juzgado cuando buscaba justicia para su hija nubí, también asesinada, a las madres de la guardería ABC, a las mujeres embarazadas asesinadas en Actea, a las madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, a las mujeres violadas en Atenco, a María Elena, la saxofonista agredida con ácido, con ellas y con todas las víctimas, nuestra solidaridad plena. Gracias. Gracias. El día de hoy quiero pronunciarme por una situación que se ha venido dando desde que iniciamos el año. Me refiero al constante cambio de personal que originalmente elaboraba con un concejal y que por los motivos que hayan sido, terminan esa relación y enseguida pasan a trabajar en la oficina de enfrente con otro compañero concejal. Quiero dejar muy claro que no me opongo a la acción consciente y voluntaria de trabajar para buscar mejorar su estado de vida y con ello potenciar su desarrollo. No estoy en contra de que quieran superarse. No estoy en contra de que exista esta rotación. Mucho menos juzgo las formas y caminos que opten para encontrar una mejor situación laboral. Qué mejor que se demuestre solidaridad y se contrate a personas profesionales con ganas e inquietud de trabajar. De lo que sí estoy en contra y manifiesto mi repudio total es que esta situación de la que hablo se preste a chismes, envidias, injurias, descalificaciones e inclusive a robo de información. No es posible que siendo la demarcación más importante del país tengamos gente sin estúpulos y nula ética profesional. Debemos elegirnos por un conjunto de normas y principios en el ámbito laboral. Tener bien establecida esa conciencia de responsabilidad en la ejecución de nuestra profesión mediante los valores que tenemos cada uno de nosotros. Pero no estamos en una guardería para que a estas alturas se venga a enseñar qué es bueno y qué es malo. Precisamente, la ética profesional no depende directamente de normas o códigos de conducta. No nos ponen dilemas de cumplimiento o no en ciertas reglas. El comportamiento de la ética es totalmente libre y responsable de las consecuencias que pueda llegar a tener, independientemente si son o no buenas intenciones. Al final, nuestra educación y calidad moral se reflejan en el trabajo que realizamos y ya que estamos en un área que se dedica a la atención y servicio de otras personas, ejerzamos con vocación, honestidad, responsabilidad y respeto al compromiso que tenemos con nuestras tareas diarias. Con la ética profesional se procuran no solo los beneficios individuales, sino también el común, el bien común. Incumplir con las reglas de manera deliberada pueden resultar en sanciones, ser penados por la ley o incluso poner en peligro la cédula profesional. Para todas aquellas personas que han cambiado o piensan cambiar de oficina, les recomiendo que se vengan con rectitud y probidad. No incurran en situaciones que comprometan su situación ilegal. Les comento que existe una ley de protección de datos personales y que una base de datos no puede estar siendo compartida como manera de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Integral del Consejo, no habiendo más asuntos que tratar, será por concluida la segunda sesión ordinaria del año 2020 del Consejo de la Alcaldía en Fauteu. Muchas gracias. Gracias.